...intenso mes de mayo para los vinos de La Mancha... ...en menos de 15 días asistirán a FenaVin en Ciudad Real... ...y después a ProWine en Alemania... ...dos de las citas clave para el sector del vino... ...a nivel mundial. "...apostamos hace ya tiempo por un stand... ...donde hubiera degustación libre... ...para que los distribuidores e importadores... ...pudieran acudir allí... ...probar tranquilamente los diferentes vinos... ...con denominación de Origen a La Mancha... ...es una selección que se ha hecho de vinos... ...de al menos 80 puntos en las cartas previas de selección... ...y ya digo, confiamos en que por fin ya comience a despertar... ...el mercado alemán, el mercado europeo... ...y consecuentemente también el mercado mundial". En ProWine 2022 el Consejo Regulador volverá a tener... ...un stand propio donde los visitantes podrán degustar... ...diferentes vinos de las botegas manchegas. "...es una feria a la que acuden muchas bodegas... ...aparte de las que nosotros llevamos en el stand... ...en el stand nuestro pues hay 79 vinos distintos de 31 bodegas... ...y aparte también participamos en el stand del IPEX... ...pues hay otros 33 vinos de otras 13 bodegas diferentes". Y es que Alemania sigue siendo el principal cliente... ...de los vinos de La Mancha en el exterior. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!